Como novedad, el LEGO FanFest Colombia ha aumentado sus dimensiones. Tendremos cuatro estaciones nuevas. Dos estaciones de Star Wars, donde podrán participar en pruebas de desafíos y construir los personajes favoritos de la serie. También podrán hacer un recorrido por la historia del LEGO. Y una gran novedad es la construcción del mapa de Colombia, donde los participantes podrán contribuir con sus construcciones en la videojera. No te puedes perder la oportunidad de compartir en familia, viviendo la experiencia de interactuar con los ladrillos LEGO. Recuerden que este es un evento diseñado para el entretenimiento y diversión de toda la familia. Estaremos en el Gran Salón de Corferias Pabellones 11 al 16, a partir del 18 de marzo hasta el 12 de abril. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, y fines de semana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y de 2.30 de la tarde a 7.30 de la noche. No dejen de comprar sus boletas. ¡Los esperamos!